Fue esta reunión la que empezó a dar pistas sobre un posible viaje del Papa Francisco a Colombia. Francisco se reunió el 16 de diciembre en el Vaticano con el jefe de Estado Juan Manuel Santos y con el expresidente Álvaro Uribe. Francisco aseguró que no habría viaje a Colombia hasta que hubiera una situación de paz en el país. La situación de Colombia, con una larga situación de conflicto interno, ha hecho naturalmente que se deseara y esperara la llegada del Papa, también como mensaje de paz y reconciliación. En Colombia la polarización que se ha dado respecto de los acuerdos de paz es tan fuerte que se corre el riesgo de que muchos se confundan y piensan que el Papa viene a visitar Colombia en relación a los acuerdos de paz. No, el Papa viene a hacer una visita pastoral y los grandes temas que va a tratar en todas estas ciudades demuestran que eso va a ser así. El 10 de marzo el Vaticano emitió un comunicado oficial. El Papa Francisco viajaría a Colombia del 6 al 11 de septiembre, un viaje en el que pasaría por cuatro ciudades, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Ciertamente se espera mucho de Villavicencio porque allí se trata el tema de la paz y de la ecología, pensando a la Amazonia. Al poco tiempo de anunciarse el viaje hubo otra sorpresa más. El Papa beatificará a dos mártires durante esta visita apostólica, a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo y al Padre Pedro María Ramírez Ramos. Las beatificaciones tendrán lugar durante la misa que el Papa celebre en su visita a Villavicencio, el próximo 8 de septiembre. Sin duda que contribuirá para que algunas, esperamos muchas personas, se pongan en camino de paz porque ya han estado papas en Colombia, todos con el deseo de la paz, pero no llegamos a la paz. Somos un pueblo muy belicoso. Muchos coinciden en que será un viaje que marcará un antes y un después en el pueblo de Colombia. La alegría es bastante grande, la plenitud del optimismo con respecto a lo que esto significa para Colombia es inmensa e indudablemente espero poder cruzar con él palabras que nos hemos cruzado ya en muchas oportunidades, pero poder recibir de él la satisfacción de que Colombia significó para él un viaje único y también irrepetible. La maquinaria ya está en marcha y desde el Vaticano trabajan para concretar todos los detalles de un viaje que estará lleno de gestos, paz y esperanza.